Con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco Telefón, ven Mentira, yo lo que hice fue un cursito en Puerto La Cruz, dos años ¿Y por qué lo fuiste en hacer a Puerto La Cruz? Es que yo vivía allá, vine para Caracas cuando murió mi mamá, Lala Entonces bueno, empecé a vivir con el viejo Yo pensé que Agambo vivía aquí en Caracas con su esposa No, 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 que va, Pancholón quería y quiere todavía a Lala Aunque esté muerta, pero no podían vivir juntos, ni a palos Es que peleaban mucho Se quería, pero a su manera, que es un poco rara Mira, Pancholón nada más iba a Puerto La Cruz una vez al mes A llevarle unos realitos a la vieja Entonces pasaban dos días juntos, ni unos novios pues Pero al tercer día empezaba la peleadera y Pancholón se venía para Caracas ¿Y tú siempre viviste en Puerto La Cruz? No, como desde los diez años nada más Porque Lala y yo nos fuimos para allá después que se mataron mis dos hermanos ¿Y cómo fue eso? ¿Qué tal si mejor hablamos de eso otro día? Bueno, disculpa Pancholón Me causé gracia como llamaba a tu papá Sí Es que mira, él más que mi papá Él es un personaje Bueno, si yo nada más lo llamo papá lo desacredito, ¿tú ves? Sí ¿Sabes una cosa? Yo también tengo otro oficio Aparte de arreglar teléfonos, tengo otro ¿Sí? ¿Cuál es? Soy músico Sí, señor Toco guitarra Me meto al piano Apreto bien con una tumbadora Pero cuando me siento una batería no lo hago tan mal Eso sí Tengo unos oritos de trompeta De una sola nota estoy aprendiendo, más o menos Y... Soy cantante ¡Ay, qué bueno! Estoy felicito Sí ¿Pero tú sabes cuál es mi fuerte? Componer Lo mío es componer canciones de amor ¡Ay, qué bueno! Yo nunca había conocido un compositor en mi vida Bueno, ya tú lo ves Siempre hay una primera vez para todo Bueno, me voy Te dejo para que trabajes Ah, mira, tú sabes En estos días empecé a trabajar como músico Hay un tronco de piano barrio y coseca Se llama el gato mochilado Sí, 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 en serio Estoy trabajando como músico, ¿verdad? Sí Bueno, pero mejor es que ahora trabajes como técnico en teléfono, ¿ok? Es que, mira Este... Es que me gustaría invitarte, ¿no? Sí Me gustaría invitarte al piano barrio Ah, no, claro Tú no vas a ir Tú nunca has ido al centro, ¿verdad? Bueno Algún día, entonces Cuando yo toque en un sitio más chévere Pero sea como sea Cuando vayas Te voy a dedicar una canción ¿Ok? Elena Tú todavía no sabes mi nombre Yo me llamo Ignacio Ignacio Gamboa Todo el mundo me llama Nacho Ah, mira, ya lo sabes Cuando quieras te dedico la canción Te apago Te apago Te apago, Nacho Sí, Nacho La señorita Ligialiana Ese es lo mejor que hay aquí en esta casa, ¿viste? Ella y la abuela, doña Esperanza Bueno, son clase aparte, mijo Mira, otra cosa La abuela me tiene mucho cariño Mucha confianza, mijo Tú sabes lo bueno de la abuela Que le gusta jugar su lotería Le gusta sellar su cuadrito de 5 o 6 ¿Ah? Y lo mejor que tiene ¿Tú sabes qué? Le gusta el espiritismo como a mí Mira Y qué buena es echando las cartas, Nacho Sí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso la abuelita te ha dado algún buen dato? Porque sepa, yo no he pegado ni una Paciencia, pío, que noche larga De repente se le sale una rueda a la carreta, ¿no? Y me gano el primer premio de la lotería Y el único cuadro con 6, Nacho Sí Sigue, sigue creyendo Mira, ¿y ya tú te vas? ¿Términate ya? Mira, yo voy a terminar mañana Porque, mira, esos cables allá atrás Están todos, todos comidos por las ratas Y bueno Terminaré mañana Ya yo le dije a la señora Bueno, Nacho, mira Voy a chucar con una cómica Con esos teléfonos, ¿oíste? Ah, pues No te preocupes, vale Arreglo eso Bueno, yo me voy Bueno Nos vemos más tarde Bueno, ¿qué? Chao Chao Mira, Pancholón ¿Usted quiere hacer una pregunta? Ajá, dime ¿Qué tal es el novio de la señorita Ligelena? Bueno, ¿a qué viene esa pregunta? Bueno, curiosidad Interés social Interés social, ¿no? Exacto Sí, bueno, pero dime, pues ¿No me vas a decir? Bueno Un tipo se ve bien Un tipo así Respingado, ¿no? La otra sí, pero Parece buena gente, ¿eh? Ah, pero con un detalle Que tiene una cosa que tú y yo no tenemos Mira Billete Sí, pero qué va Ese seguro No sabe No sabe enamorar a la muchacha Nos vemos, Pancholón Bueno, chao Chao Es que Alfredo Él me quiere, es verdad Pero como que no me sabe querer Mira, él me llena de mimos De cariños Es muy dulce conmigo Pero es que no me inspira amor, Cecilia Mira, fíjate tú que hasta veces He llegado a pensar que Que yo tengo que tener algún problema Porque bueno, no es normal Que una no se entusiasme Con un muchacho así, tan Tan maravilloso como Alfredo Que bueno Simplemente Cecilia No me da mucho ¿No te cases con él, entonces? Algo así me dijo la abuela ¿Qué te dijo ella? Casi la letra de un bolero viejo Que siguiera los dictámenes De mi conciencia Y de mi corazón Pero eso está bueno para ella Que vive en un mundo distinto Un mundo romántico Viejo Perdido Pero yo no Para mí la cosa ya no es tan fácil Y ya casi todo está listo Fíjate que este apartamento tengo Y traje de novia Y bueno, y las cosas Las tengo que decidir con la cabeza Y no con el corazón Además, bueno Alfredo es Es muy chévere Está tan enamorado el pobre ¿Y si conocieras a otra persona? ¿A otro tipo? Tú lo que tienes son 18 años Imagínate toda la gente Que te falta por conocer Tal vez Pero todo es inútil Cecilia Porque tú sabes muy bien Que yo tengo que casarme con Alfredo Te va a quedar bellísimo Unos pequeños ajustes al vestido Y te queda perfecto Carolina Por favor, ¿te puedo ocupar Del vestido de la señorita de Sábado? Ah no, mijita Cambia esa cara La cambio el día de la boda Déjamela así ahora ¿Quieres? Bueno Chao Chao Ey ¿Qué vas a hacer tú esta noche? Nada Ver televisión tal vez Miri, ¿y qué tal si vamos al cine? ¿Y Alfredo? ¿No vas a salir con él? No tengo ganas ¿Qué vas a hacer con Alfredo? Ay bueno Cecilia Lo llamo cuando llegue del cine No sé, cualquier cosa ¿Qué? Te paso buscando No me vayas a embarcar Chao Carolina Carolina Sí, sí Está muy bien en calidad Dígale entonces a Ligelena Que yo la llamé Y que la llamo más tarde Para invitarla a salir Sí, sí Sí, muy bien Caridad Hasta luego Gracias ¿Qué? ¿No estaba tu novio? ¿Ah? No, no, no Seguro está de tienda Por ahí Para variar Esa es toda la documentación Del contrato Con la compañía francesa ¿Te parece que está bien? Es magnífico Estoy convencido De que tú eres El mejor abogado joven Que tiene el país Sí Cárgate entonces De redactar el contrato Carolina Ah, ok, ok Sí, sí, está bien Hola, Alfredo ¿Tú todavía por aquí? Sí Es que estoy arreglando Lo del contrato Con los franceses Ah, qué bien, qué bien Ya resolviste ¿Dónde vamos a esconder En el casero? Precisamente Ahora mismo Voy a entrevistarme Con el tipo Que nos administra el local Pero ese local Está tú no con la verdad Yo no quiero Aparecer complicado En ese asunto Tú eres el único Que te vas a ensuciar En esta operación Si se descubre El contrabando Algo quedó limpio ¿Está claro? Arnolfo Márquez Perfectamente, don Pedro No se preocupe Lo mantendré informado Con su permiso Bien No ha llegado ¿No ha llegado tu muchiquito? Ay, no Bueno, todavía es más temprano Se quiere el rojo Este muchacho Ay, sí, sí No tengo ni idea Le gusta muchísimo ¿Cómo, muñicota? ¿Cómo estamos? Vamos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Brasaya? ¿Cómo estamos, Seguito? Bueno, y al resto de los músicos Ah, no, ya están por llegar No te preocupes ¿Ya llegaste a comprar? Sí Es que hoy no tuve problemas Con carritos ¿Quieres tomar algo? Mi abuela lo pega Porque entro de la casa No, después desafino Oye, hoy no vas a salir Con la misma chocancia de ayer ¿O qué? ¿Qué chocancia? No te me hagas el loco Porque sabes muy bien Lo que voy a que estoy diciendo No, pues, de verdad No sé, no sé qué No tengo ni idea Dígame Que esta noche no te me escapas Y no acepto ninguna excusa ¿Ok? Mmm Además, malagradecido Que hoy te me dediques A la primera canción Que cantes hoy Ok La primera canción Va a ser para ti Mmm Doctor Arnulfo Márquez Un placer verlo por aquí Déjate de cómica conmigo ¿Ok? Porque vengo a hablar Muy serio contigo Lola Ya no dejo de tomar ¿Y qué es lo que pasa? Hay que utilizar Los depósitos del bar Para guardar una mercancía ¿Está claro? ¿Qué tipo de mercancía? El único tipo de mercancía Versailles Que no puede utilizar públicamente Y mucho menos En un lugar cualquiera Eso es peligroso, Arnulfo Muy peligroso Sí, yo sé que Cuando yo vine para acá Tú me aseguraste Que no había nada sucio Ni nada ilegal Sí, ya sé Es verdad Pero Ahora te ordeno Que tienes que guardar Esa mercancía Además Es por Pocos días Bueno No puedo decir que no ¿Verdad? No, no Es buena broma Pero bueno, Versailles ¿Qué te pasa, Vale? Pero si tú eres un veterano De este negocio, Vale ¿Te gusta ese? No Esta no me gusta Ay, chica Pero pensarías Que son esas películas Así de policías Ladrones, atracadores Escondites Eres la primera mujer Que conozco Que le gusta esa película No, chica Pero ¿por qué no? Uno tiene que ver cosas nuevas No, ¿por qué mejor No te llevo para tu casa? No, chale, Cecilia Bueno, pero vamos a ver Unas vuelticas por ahí ¿Quieres? Bueno, pero acuérdate Que mi carro está mal Está fallando Solamente una vueltica Una vueltica Y más nada Ya tú sabes ¿Y tú ibas a ir con el frente? Chica No tengo ganas de verlo Además Me va a sobrar tiempo Para eso Bueno, ¿no te parece Que ya está bien de vuelta Ligia Elena? ¿Por qué mejor No te dejo en tu casa? Ay, no, chica Anda, anda Mira, sigue por aquí mismo Por la avenida Condorren ¿Pero para dónde Voy a ir por esa avenida? Ay, ¿a dónde Desea, Cecilia? La cuestión está En hacer algo nuevo Algo distinto Pero bueno Tú no estás fastidada En hacer siempre lo mismo Mira, Ligia Elena La ciudad de noche Es muy peligrosa Y de día también Mira, arranca Ya está la luz Te lo dije, Ligia Elena Te lo dije Que este carro Que este carro estaba fallando Vale Para colmo Mira dónde Nos vinimos a accidentar Y todo por culpa tuya Chica Pero bueno Vale, cálmate Tranquilízate Así no vamos a conseguir Absolutamente nada Anda, anda Aprende que no voy a ver Anda Nada Nada ¿Qué? Chica, ¿no será gasolina? No, no, no Esto no es gasolina Esto es batería Qué sé yo Ay, Dios mío Pero niña Tan tranquila y segura Que te ves siempre Y mira ahora Como estás temblando de miedo Pero no es para menos, Ligia Elena ¿Qué sabes tú Lo que nos puede pasar aquí, vale? Mire, princesa ¿Qué tiene su vehículo? No, pero si no es para tanto Nomás la voy a comer Ni la voy a morder Le hicimos solamente una pregunta ¿Qué tiene su vehículo? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? Su, 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 su Pero ¿para dónde vas? Ay ¿Para dónde vas, Ligia Elena? Ey, señor ¿Usted sabe de carros? Mire, ¿y dónde hay un teléfono por aquí Para, para yo llamar? Creo que entre el negocio hay uno Mira Ya yo vengo, ¿ok? Voy a llamar por teléfono ¿De dónde? De ahí, del barista Eso es una locura, Ligia Elena ¿Cómo te vas a meter ahí? Pero bueno, ¿y qué pretendes tú? ¿Que nos quedemos aquí como un par de bobas? ¿Sin hacer absolutamente nada? Pues no, mi amor Yo voy a llamar a Alfredo Para que nos venga a buscar, ¿ok? ¿Yo qué hago? Ay, Cecilia Quédate tranquilita aquí Tranquila, no te va a pasar nada Nada Mira Cierra bien lo seguro Y sube, sube los vidrios en el carro ¿Ok? ¿Ok? Tres, ven de medianoche Tres, ven de medianoche Rasca tu manto azul Señora del pencanto Una de mi canción Mire señorita, usted por favor me podría decir Donde puedo llamar por teléfono Tu manto a tu corazón Incienso De besos que doy Escucha Mi rezo de amor Virgen de medianoche Cubre tu desnude Bacar en las estrellas Señorita, por favor, ¿me podría prestar el teléfono? El teléfono es solo para los clientes, mi amor ¡Nacho! Hola, Pava Ay, Nacho, qué alegría encontrarte aquí Mira, yo nunca me imaginé que tú ibas a venir a aceptar mi invitación así tan rápido Bueno Bueno, no es que yo haya aceptado tu invitación, no es eso Es más, yo ni siquiera sabía que te iba a encontrar aquí No, no ¡Es pura casualidad! No, no te entiendo, explícame cómo es la cosa Mira, lo que pasa es que, bueno, yo estaba de unas vueltas con mi amiga Cecilia Y el carro se nos accidentó allá afuera ¿Sí? Bueno, esta es la mejor casualidad que me ha podido suceder a mí en la vida, ¿sabes? Bueno, mira, y además entré porque tenía que llamar por teléfono Tenía que llamar a mi novio Alfredo para que nos viniera a buscar Pues ella no ha llamado ni nada Seguro que ya estaba con Cecilia Bueno, ojalá que no le haya pasado nada Está muy bien, calidad Dígale entonces que yo la volví a llamar Que estoy aquí en mi casa Que no voy a salir hasta que ella no me llame Gracias Hasta luego, calidad ¿Qué? ¿Sigue sin aparecer Ligiel, eh? Sí, papá Y eso es raro Porque habíamos quedado que esta noche íbamos a salir juntos Vale ¿Quién sabe, mijo? A lo mejor anda por ahí en casa de una amiga de ella ¿Tú sabes que cuando las mujeres se ponen a hablar se le va el tiempo? Y ni siquiera se dan cuenta de ello Bueno, ojalá sea eso que tú dices Pero de todas maneras es bien raro Bueno, Cecilia A una prueba ahora Vamos a ver, yo creo que esta vez sí prende Listo Qué suerte haberte encontrado aquí, Nacho Sí Bueno, ¿nos vamos? Ah, no, pero ¿cómo se van a ir así tan rápido? Primero tienen que oírme cantar No se pueden ir así Ah, no, papá Acuérdate que yo te debo una canción ¿Ah? No, que es muy tarde, Nacho ¿Qué dices? Ande, chica, vamos a quedarnos un ratito Una cancioncita y nos vamos Pero tú sabes que no es una cancioncita, Ligia Elena No, pero no seas pavosa Además Si nos olvidamos un poco del susto que voy a pasar Bueno, pero Tengo que parar el carro, entonces No, no, mira, no te preocupes por eso Camargo se encarga de pararlo Estacionarlo, ¿verdad? ¿No es verdad, Camargo? ¿Qué le ofrece, mi rey? No, bueno, que le estacionen el carro a la muchacha Ah, bueno, vayan tranquilas, señorita Que yo le acomodo su carro No se preocupen ¿Y las llaves? Están ahí adentro Ah, ok Vayan tranquilas Ah, las llaves están aquí Para eso es el portero del gato Yo sé que andas diciendo Que nunca me has querido Que solo fui en tu vida Un rato de placer Que al verme te recuerdo Un raro parecido Con otro que hace tiempo Dejaste de querer Y sé que estás mintiendo Porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos Bueno, venga, venga Tus labios también ¿Entiendes? No Perdón Perdón Porque sé lo que es de ti La mujer que en mi vida ¡Lola! Que eran dos muchachitas como esas En un lugar como este Yo nunca las había visto por allí Entonces es la primera vez que vienes ¿Tú sabes quiénes son? Conozco a una La más jovencita ¿Quién es? ¿Quién lo diría? Bueno, mira Todo esto corre por cuenta mía Yo después me arreglo contigo ¿Está bien? Porque sé que me quiero Me lo han dicho tus ojos Bueno, mira ¿Quién lo diría? Ligia Elena y la Sábala Aceptando mi invitación Bueno, mira Ahora tengo que dejarlas solitas Porque tengo que ir a trabajar ¿Ok? Venga Una locura, Ligia Elena No cae nada mal, Cecilia Además Habíamos quedado que íbamos a salir de la rutina ¿O no? Dios mío Qué locura Me mete esto a mí Caramba Pero hoy no te conozco Ya ni me destapas ¿Quiénes son esos? Ah, unas amigas Vaya Yo sabía que tenías amigas tan finas Pero mira Aquí está la música Que nosotros vamos a tocar ya Bueno Entonces vamos a empezar este set Con una canción muy especial Y vamos a tocarla Porque se la queremos dedicar O se la quiero dedicar A una persona muy, muy especial Que está aquí Yo nunca me imaginé Que ella iba a estar aquí Pero Llegó Y hay que darle O tengo que darle gracias A ese carrito Que se echó a perder Bueno Para ti, Ligia Elena Lo que te ofrecí ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar ¿Cómo pasó? Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Llenó mi vida De inquietud Fueron tus manos O tu boca Fueron tus ojos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Por tu llegada Por tu llegada Más No sé No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarte Qué pasó Pero de ti Pero de ti Me enamoré ¿Cómo fue? No sé No sé No sé ¿Cómo fue? No sé No sé No sé No sé Fueron tus manos o tu boca Fueron tus ojos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar por tu llegada Mas no sé, no, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Cómo fue, no sé Gracias ¿Y qué fue lo que te pasó ahí? El descuido de las mesoneras que tienen aquí Oye, no hay otro baño que no sé, que está ahí atrás ¿Por qué? Ay, es que es esto horrible, está inmundo Bueno, sí, por allá atrás hay otro, más atrás Pero no es que sea una maravilla Pero por lo menos está más limpio que el de más cerca Ok Si, ¿vienes? Esperen un momento Por aquí ¿Tú sabes quién es esa niña? Mi güey Ligielene Irasabal La novia de Alfredo Arfiaga El hijo de don Pedro ¿Quién? Así como lo escuchan Esa muchacha es una de las niñas más finas de la sociedad caraqueña La verdad es que yo no entiendo ¿Qué hace esa niña todavía en este lugar? Y esa aversión a la ropa Tal vez hicieron propenso su cuerpo hacia la invisibilidad A lo mejor está aquí Y no la vemos Pero siendo realistas Paso a considerar Que la mayor culpa recibe en el diario Masticar de Ojos Terrana El cual puede conllevar a la desaparición Todas las sustancias que éstas contienen ¿Quién llamó hace rato, caridad? El señor Alfredo Y preguntó por la señorita Ligielena Pero ellos no están juntos Por lo visto no, señora Inclusive él me dijo que cuando llegara la señorita Ligielena Que lo llamara a su casa Que él no iba a salir Qué raro Gracias, caridad ¿Dónde estará? ¿Por ahí? Seguro que está con Cecilia Sí, pero con quien debería estar Es con Alfredo, que es su novio Esa niña que no aprende Tan rebelde que es Ay, no exageres Ángela, que no es para tanto Ya quisiera yo que Ligielena fuera rebelde, verdad, verdad ¿Quién sabe qué estará haciendo? Nada ¿Pero qué va a estar haciendo? Nada Nada ¿No? ¿Qué pasa? Nacho Nacho, ¿tú estás ahí? No, ¿por qué? Ay, chico, ven a la rochila, vale, que no sé cómo abrir esta puerta Ah, bueno, no te preocupes, no te preocupes, mira, vamos a hacer una cosa Apártate, que yo la voy a empujar Ok, yo voy a contar también Ok A la una A las ocho Te voy No, 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 tú Tú y yo no hacemos más que chocar Pero para mí somos los choques más bellos de este mundo A mí me gusta Y a ti ¿Sabes una cosa? A mí me encanta chocar contigo Por lo visto es lo único que hacemos es que nos conocimos ¿No te gusta chocar conmigo? Mira, Nacho Allá afuera te están esperando los del conjunto para que toques Sí, ya voy, ya voy Bueno, yo me voy Ya se está haciendo muy tarde Sí, bueno Por lo menos Por lo menos me viste cantar, ¿no? Sí Fue muy bonito Además, a mí nunca me habían dedicado una canción en toda mi vida ¿Ves? ¿Ves, Pau? Siempre hay una primera vez para todo Salimos ¿Tú tienes que ir a tocarlo? Sí ¿Ves? ¿Ves? ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, vaya! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte mejor allá! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Gracias! ¡Vámonos para el monte! ¡El monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte! ¡El monte pa' Guarachá! ¡Vámonos para el monte! ¡El monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte! ¡Vámonos para el monte! Chicos, pero qué raro que una niña como esa haya venido a un lugar como este. Lo mismo me pregunto yo. Oye, Garzalde, ¿no será que esa muchacha tiene amores escondidos con el muchachito este que toca la trompeta? ¿Con quién? ¿Con el musiquito? ¿Quién es el bala? Bueno, eso es un muchachito nuevo en el ambiente, chico. Se llama Ignacio Gamboa. ¿Le dice algo el nombre? ¿Ignacio Gamboa? La verdad es que no me suena para nada. De todas formas, tienes que estar pendiente. Bueno, como tú digas. Bueno, Versailles, por ahí te viene la mercancía. Así que me la tratas y me la escondes como la niña de tus ojos. ¿Está claro? No, si no hay más remedio. Y cualquier cosa, ya tú sabes dónde encontrarlo. Ay, Ligénina, más nunca me hagas pasar una noche como esta, por favor, más nunca. Ay, pero no me vas a decir que fue emocionante. Ay, tú antes había vivido algo así. Pero te juro que me quedé con todas las ganas menos de repetir la experiencia. Ay, amor. Pero es que no la viviste como la viví yo. ¿A qué te refieres? Es que no sé. La verdad es que esta es una de las mejores noches que he pasado en toda mi vida. Es que... ¿Y qué cosa? No sé, me sentí distinta. Me sentí... Ay, ¿cómo te diría yo? Feliz. Eso, me sentí feliz. ¿Y qué cosa tan especial fue la que te pasó para que te sintieras así? ¿No? Nada. No pasó nada especial. ¿Y entonces? Ay, no sé. Antes de decirte fue lo que pasó. Pero fue muy bonito. Muy bonito. Sí, no, hoy día. Un poquito. Corta. ¿Cómo terminás eso? Y... Bueno. Ok, buenas noches. Muchas gracias. Señoras y señores, esto ha sido todo por esta noche. Los esperamos mañana. Mientras tanto, muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Lola. Se coge. Mira, Mosequito. Quiero hacerte una pregunta. Sí, bueno, tú mirá. Ensayes. Mira, esas dos muchachas que vinieron contigo. ¿Sí? ¿Son amigas tuyas? Sí. Bueno, más o menos. ¿Por qué? ¿Algún problema? Bueno, todavía no. Pero mucho cuidado porque no quiero que lo haya. ¿Ok? Dolores, ayuda. Ven, Lola. Bueno. Mira, hay que recoger a mi... Tú y yo tenemos que hablar. Sí, bueno, pero es que tengo que recoger los documentos. No, no, no. No te hagas de loco. ¿Cómo? A mí no me gusta que jueguen conmigo. A mí no me gusta que se burlen de mí. No, no, un momentico. Ni lo uno ni lo otro. ¿Quién era la suprina esa? ¿Qué suprina? No, no. Ya yo le respondí a Versalles. Sí, sí. Pero ahora quiero que me respondas a mí. ¿No habíamos quedado que la primera canción era para mí? Escúchame una cosa, Nacho Gamboa. Cuando a Dolores Luza se le mete algo entre ceja y ceja no hay quien se lo quite. Yo he corrido mucho en esta vida para que venga ahora una niñita rica y me gane así como así. Escúchame. Además, no se te olvide que tú estás trabajando aquí porque yo te conseguí el trabajo. Y eso me lo tienes que agradecer. Ya yo te agradecí. Todos. Te voy a pedir una cosa. No me chantajes porque eso a mí no me gusta. Escúchame. Estás muy nuevo para ponerme condiciones, Nacho. Y quiero que no se te olvide una cosa. Yo he pagado mucho en esta vida. Y cobro los favores que hago. Y los cobro cuando a mí me da la gana. No juegues conmigo, Nacho. Porque vas a salir perdiendo. ¡Fuerra! Te digo 90 groves. No, 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 ni La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Solo pienso en ti 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 Por lo que eres de mí ¿En qué carrera? En la más importante de todas Mira, hijo de Lala Yo tengo que dormir, chico Vámonos a dormir, chico Pero mira, que no quiere que te cuente la cosa Mira, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Tú sabes que yo soy chofer y tengo que levantarme temprano Y así que me deja la guitarrita esa Pues yo voy a dormir Ustedes quedan acá Divisca, te acuesta, chico Pancho Ló ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me enamoré ¿Cómo? Sí Mira Es la muchacha más bella del mundo La más adorable La más linda Mira, es la primera vez que yo veo una muchacha tan linda en mi vida De verdad Y tú la conoces ¿Tú sabes quién es? ¿Quieres que te diga el nombre? Ligia, Elena, Ira Zabal Pero bueno, Nacho ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con esa ridiculez, chico? ¿Hasta cuándo? Pero qué ridiculez, Pancho López Estoy enamorado, vale Estoy enamorado de verdad Y es más ¿Quieres que te diga una cosa? Yo creo que Ella también está enamorada de mí ¿Estás viendo, Lana? Perfecto lo que esté loco Perfecto Me pongo a pintarte Y no lo consigo Mira, pítate y duérmete, chico ¿Hasta cuándo? Te lo dije Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Mira, Nacho Esto está lleno de mujeres Esta ciudad está llena de mujeres Tú te puedes enamorar de cualquier mujer que tú veas, amigo Pero no, como tú eres terco y bruto Entonces llega Y dice ¡Pam! los ojos Te vas a enamorar precisamente de la muchacha que no es De la señorita Ligia, Elena, Ira Zabal Es que lo que me provoca es a tú un cachuchazo Y no es que tenés que te lo voy a dar, chico Pero bueno, a veces con eso No me dejaste dormir toda la noche con esa misma manía Ya me tienen... Bueno, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Ah? ¿Qué me has hecho? ¿Ah? Yo tengo cinco años trabajando con la familia y la Zabal, chico Para que tú me vengas a echar perder todo De la noche a la mañana Yo soy un hombre cumplido, chico Cinco años trabajando ahí Puntual Ah, decente La familia me tiene a precio Y tú De la noche a la mañana me vengas a echar perder todo Pues tú eres así, pues Me van a botar trabajo Y si me botan del trabajo ¡Ay! ¡Ay, sí! Yo estoy enamorado De la señorita Ligia, Elena y la Zabal Y te vas a reír también Te vas a meter un correccional, tú vas a ver Si sigues en eso ¿Se puede saber dónde fuiste tú anoche? Al cine ¿Tan tarde? Sí, es que fui a ver varias películas Pero no estabas con Alfredo Él te estuvo llamando toda la noche Sí, y eso me parece muy mal hecho, Ligia, Elena Ese pobre muchacho estuvo preocupadísimo por ti Y tú fuiste incapaz de llamarlo Además, una de las veces que te llamó Me dijo que tú y él habían quedado en salir juntos ¿Quiere decir que para colmo lo embarcaste? Ay, bueno, déjala ya, Ángela, tranquila Ellos son novios y se entienden Y los demás no tenemos nada que hacer en este asunto Pero de todas maneras no es correcto, mamá Una niña seria y decente No tiene nada que hacer por ahí a altas horas de la noche Y más aún si tenía un compromiso con su novio Que eso no se repita, Ligia, Elena Desde ya tienes que aprender a respetar a Alfredo Ese muchacho va a ser tu esposo Bueno, ¿y por fin qué, mijo? ¿Cómo te fue anoche con tu futura esposa? No, no hice nada Ligia, Elena no apareció ¿Cómo que no apareció? Como no me llamó Supongo que iría al cine con Cecilia ¿Con Cecilia? Sí Es su mejor amiga Mira, Alfredito Yo en tu lugar Sospecharía mucho de esas saliditas con la mejor amiga Una nunca sabe Pero bueno, Mireia, qué falta de respeto es esa Pero cómo traté de hablar así, de pensar así, de la novia de Alfredo Es una niña de buena familia No, no, sí Yo las conozco a todas Pero a veces las de buena familia Terminan siendo las peorcitas ¡Mireia! Mira, Alfredito Yo te aconsejo Que estés alegre Uno nunca sabe por dónde viene la traición ¿Ves? Ah, pero bueno, esto es el colmo No te preocupes, Mireia Te agradezco el consejo, pero... Olvídate Ligia Elena no es de esas... Yo por ella, pongo mis manos en la candela Eso Papá, yo primero voy a pasar por casa de Ligia Elena Luego nos vemos en la oficina Sí, está bien, mi hijo Salúdame a doña Ángela de mi parte Sí, papá Chao, Mireia Chao, Alfredito Pero bueno, chica ¿A dónde piensas llegar? ¿Pero cómo se te ocurre decirle eso a mi hijo? ¿Pero qué te crees, chica? Bueno, me limité a darle un buen consejo, eso es... A mí no me gusta ese tipo de consejo ¿Pero qué? ¿Qué tú te crees que tú eres igual que todas las mujeres? ¿O que todas las mujeres son igual que tú, mejor dicho? ¿A qué te refiero? Tú sabes muy bien a qué me refiero Porque cada ladrón juzga por su condición Mira, tú eres el hombre más... Buenos días Buenos días, Vale, buenos días Buenos días Todavía estás a tiempo ¿Quieres café? Gracias, don Pedro, gracias Señora Buenos días, Arnold Pero ya tú te ibas, mi amor ¿Verdad? Porque él y yo tenemos que hablar de negocios Y eso siempre resulta muy aburrido Ven, vale Siéntate Cuéntame Por fin, ¿qué? ¿Resolviste lo de la mercancía? Ya todo está listo, don Pedro Inclusive Podemos guardar todos los bultos que queramos en el negocio Además, no hay ningún problema ¡Maldífico! Don Pedro Por cierto Anoche Estando en el gato en Mochilao No sé Me pasó algo de lo más curioso ¿Sí? ¿Sí? Me topé con cierta Persona que de verdad No pensaba encontrármela por ahí ¿Quién? Yo le voy a decir sinceramente una cosa Usted no me lo va a creer Pero la vi con mis ojos No, bueno, chico Termina de hablar de una vez ¿A qué viste? A la señorita Irasabal La novia de... De su hijo Alfredito Bueno, ella no me vio Pero... Créame, don Pedro Que yo la vi clarito, clarito Parece que fue a ver a uno De los músicos que trabaja ahí Que es amigo de ella ¿Qué músico? Uno nuevo que tiene Versalles ahí trabajando ahora Parece que toca la guitarra Creo que se llama... Gamboa Aló Buenos días, caridad Cecilia Ay, señora Cecilia ¿Cómo está usted? Bien, gracias Espérese un momentito Ya le voy a llamar a la señorita Ligielena Hola Ligielena ¿Cómo estás? No, bien Hoy como que va a venir más gente que nunca Mira, y tenemos que comentarlo de anoche, ¿no? Sí Tenemos que hablar de eso ¿Sabes? Mira, esa ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en toda mi vida Pero me gustó Me gustó mucho Me sentí increíble Como si yo fuera otra Ay, distinta, alegre Y es que yo nunca había conocido a nadie así Claro que es un locote Pero es que es como tan sincero Tan espontáneo Tan de verdad Bueno, me quedé hasta tarde pensando en eso Es que fue una noche tan bonita Y si no juegas con ella Pues entonces nada de este esfuerzo, tú sabes Vale la pena Ajá Abuela, ¿tú crees que quedará bien? Seguro, niña ¿Cómo no va a quedar bien? Ya lo creo que va a quedar bien Abuela ¿Tú crees que yo estoy haciendo lo correcto? ¿Tú qué crees? ¿Tú tienes dudas? No Bueno, entonces pues Es que Bueno, es solo que Tú por ese amor Lo has desafiado todo Y has enfrentado todos los obstáculos, ¿no? Has amado como nadie ha amado Y por eso ahora Tienes todo el derecho De ser amada por Nacho Tienes derecho a ser feliz, mi amor Gracias, abuelita Ahora verás Verás cómo te va a quedar Ya falta poquito Y te va a quedar como nuevecita Deja que la amarre Tú ves, yo te la amarré aquí Para que se termine de pegar, ¿no? ¿Qué? Después tú le quitas el pavilo Y juegas con ella Bueno, tú juegas todo lo que quieras con ella Tienes que cuidarla mucho, mi amor ¿No? ¿Oíste, mi amor? Mucho Sí, abuela Aquí la tienes, fe Lista Y recuerda, ¿eh? Cuidarla mucho Sí, abuela Claro que la voy a cuidar mucho La voy a cuidar siempre Siempre Bueno, abuela Ya estoy linda Mucha suerte, mi amor Te deseo toda la suerte Porque tú te la mereces Gracias, abuela Que Dios te bendiga, mi amor Amén No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 ¿Qué pasa? ¿Me habrá comido? ¡Muéltala ahí! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Le doy una mano, maestro! ¿Qué será? ¡Méltala ahí! ¡Métala ahí! ¡Sí, sí! ¡Váyanme! ¡Sí, pero es que, mira, yo no puedo porque yo tengo muchas cosas... ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué malo! ¡No! ¡Me da una mano! ¡Métala ahí! ¡Ah! ¡Ay, chico! Oye, vale, yo te conozco a ti, chico. ¿Tú no estás...? Espera, déjame salir por a mí. Ok. A ver. Ya va, cuidado, cuidado, cuidado. Siéntese, doñita, cuidado. Mira, tú me puedes hacer un favor, ¿vale? Ah. Tú la puedes llevar a ella, chico, que yo... No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Móntate. Móntate, yo la llevo. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Yo estoy complicado, vale. Vamos, 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 yo la llevo. Móntate. Móntate, móntate. Mira, ¿de dónde es que te conozco yo? Yo te conozco a ti de Madrid. De España. Sí, vale. Tú eres Nacho Zamboa, ¿no? Sí. Vamos, vamos, vamos. Yo te la llevo, vamos. Móntate. Móntate, vamos. No. No, 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 no. ¿Fue usted el que trajo a la señora mayor? Sí, 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 tú y yo. Bueno, quiero que me dé algunos datos sobre ella. ¿Cómo se llama la señora? No, mi chale, vale, yo no sé nada. Yo no tengo ni idea de eso. No, no, pero usted la trajo. No es familiar suyo. Mire, no, no, yo no soy familiar de ella. Lo que pasa es que, mira, yo iba por la calle, la vi, le dio lo que le dio, y bueno, yo tuve que traerla para acá, ¿qué más iba a hacer? Ya veo, entiendo, entiendo. Mira, una cosa que te puedo preguntar, yo estoy muy apurado, ¿yo me puedo ir? No, no, espérate. De cualquier manera, todavía hay que firmar algunos papeles. ¿Pero qué papeles, vale? Tú no me ves que yo estoy apurado, ¿eh? Sí, 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 pero antes tienes que firmar eso. Es un formulismo, no te preocupes. Yo ahorita me encargo de eso. Espérame. Ya vemos. No, 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 no. Y ya está así. No, por favor No me lo hagas otra vez No me vuelvas a dejar aquí sola ¿Dónde estás, Nacho? ¿Dónde estás, mi amor? Aquí, ¿vale? En el hospital ¿Qué? Pero, ¿pero qué te pasó, Nacho? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa, chico? Una viejita Chico, ¿pero qué disparate me estás hablando tú, Vale? Mira, Vale, la viejita, bueno, mira, se desmayó Y, chico, yo no puedo hacer más nada, mano El problema es que ahora no me dejen ir Hasta que yo no termine de firmar unos papeles ahí, ¿vale? Sí, Vale, ya yo lo sé Sí, 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 yo sé que puedo perder el avión ¿En qué hospital estás? Ajá Ajá Ok, 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 está bien, espérame, ¿eh? Espérame, ya voy para allá Qué buena broma con este, Nacho Qué broma contigo, Nacho Qué broma Me lo volviste a hacer otra vez Otra vez me volviste a embarcar Y me dejaste aquí sola Sí, sí, claro, entiendo Entonces, ¿ya me puedo ir, entonces? Sí, sí, por supuesto Y disculpe, señor Ramón Bueno, gracias Hasta luego Gracias Bueno, hasta luego Bueno, ya está todo listo, Vale Bueno, ¿ya te puedo decir? Claro que sí Bueno, vámonos corriendo Mira que si no, no pierdes el avión, ¿eh? No, no, pero espérate un momentico Ajá Yo te quiero pedir un favor, Vale Bueno, 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 me lo cuentas en el carro, chico Ok, pero es que es muy importante, Vale Es de vida o muerte Y no me puedes decir que no Bueno, ¿qué pasa, chico? Una cosa ¿Qué es el favor de vida o muerte, Nacho? Se fue Y también vamos a tener que irnos nosotros Porque de lo contrario Tú nunca vas a coger ese avión Espera, espera, espera ¿Pero qué vamos a esperar, Vale? Mira, vamos un momento allá arriba La casa de ella es aquí mismo Por favor, Nacho Mira, de seguro Ya está ahí Es un segundito nada más Pasamos, la recogemos Y nos vamos No nos vamos a demorar nada, Vale ¿Cómo que no nos vamos a demorar, chico? Si estamos demoradísimos Por favor, Vale Nacho, Nacho Ahora tú eres un artista profesional Tienes responsabilidades Ya tú no puedes continuar haciendo lo que hacías antes Que hacías lo que te daba la gana Ahora tienes que enseriarte Pero, Madre mía Yo no me puedo ir sin ella Yo no me quiero ir sin ella Yo tengo que pasar por allá Tengo que verla Tengo que hablarle Nacho Yo no quiero empezar mal con tu carrera No me gustan los artistas irresponsables Ya bastante dice con traerte para acá Es más Yo no tenía que ir al hospital Pero, mira Yo... De verdad Nacho, por favor O te vienes conmigo inmediatamente para el aeropuerto O te olvidas de tu carrera artística Así que escoge Manolo O tu novia O tu carrera Una de dos Es no servir contra el destino Cuando el destino se opone Ya no hay nada que hacer A veces que uno quiere algo Y se empeña y lucha por ese algo Con toda la fuerza del mundo Pero si el destino está en contra nuestra Entonces es mejor que nos olvidemos Que nos olvidemos para siempre Las cartas Están confusas Muy confusas Y eso me preocupa Las cartas no deberían estar así Todos estos días han sido limpios Claros y felices No entiendo por qué las cartas han cambiado así Tan de repente Es broma Sin broma Doña Esperanza Pero, ¿qué será esto? ¿Qué será lo que salió mal? Me da pena Mucha pena contigo Pero, Doña Esperanza Le iba a preguntar Si todo está perdido Bueno, digo, para los muchachos No sé, Gamboa No sé Las cartas nunca se equivocan O a menos que sea yo La que esté equivocada Y las esté leyendo mal Al revés ¿Y eso es posible, Doña Esperanza? Todo es posible, Gamboa Todo ¿Y qué pasó, Doña Esperanza? No sé No sé No sé A lo mejor hoy No es un buen día para leer las cartas ¿Sabes? Hay días Felices Y si es así, pues Entonces Felices serán Pero, no ¿Será que usted está Te está leyendo Eso de Esas cosas al revés Doña Esperanza? Sí, pero No son más que cartas Tampoco Uno tiene que estar creyendo así en ellas Como si fueran la única verdad sobre la tierra Prefiero creer En el amor que se tiene Nacho y Ligielena Ese es un amor demasiado grande, Gamboa Demasiado hermoso Y los amores así Siempre ganan Porque son de verdad Porque son benditos Porque son eternos Y no puede ser, señorita No puede ser Lo siento mucho, señorita Pero el vuelo para Nueva York ya está abordado Si usted quiere, puedo conseguirle un cupo para mañana Pero para hoy es prácticamente imposible Señorita Si usted quiere, puedo conseguirle un cupo para mañana Señorita No, no Déjelo así Ya no, ya no vale la pena Definitivamente Todo me salió mal Y Lo perdí, señorita Lo perdí para siempre Olvídalo ¿Se va a darme, señorita? ¿Yo? Yo lo único que quiero es morirme Eso es lo único que quiero Morirme ¿Cómo dice? Olvide lo que le dije, señor Es que Es que tengo la cabeza Tengo la mente en otra cosa ¿Se da algo más? Solo la cuenta ¿No? Oh, ya? ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, ¿no? Yo sabía que tú ibas a estar aquí. Sí. Yo sé. Estás seguro, seguro de que ibas a estar aquí. Sí. Lo sentí así. ¿Y tú bien? Sí. Se fue como Tophino. Bueno... Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sí. Está bonito el mar, ¿verdad? Ajá. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la primera vez que estuvimos aquí? Ajá. Soy más feliz. Soy más feliz. Muy, muy feliz. ¿Y ahora? Bueno, ahora. Soy más feliz todavía. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no. Tú vas a seguir con la misma preguntita, mamá. Pero es que no tengo otra. Bueno. Mañana nos vamos y agarramos el vuelo que va para Nueva York. Pero es que yo no tengo reservación. Sí, yo la hice por ti. ¡Sí! Ay, amor. Mira, yo tenía algo aquí adentro. Que me decía... Esta niña va a volver conmigo. Y entonces por eso derroté la tristeza. Ah, chico. ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Te vas a venir conmigo. Vas a ver el concierto. Vas a ir. Vas a aplaudir. Hacen un bar. Porque ya sabes que lo hago. ¿Eh? No. Claro. Y entonces después me dicen... Oye, tú sí cantas bonito, chico. Me dicen. Siempre, mi vida. Siempre. Mire. ¿Y dónde vamos a pasar la noche? ¿Dónde crees? Como antes. Como antes. No. No. Y nos vamos a bañar en el atardecer. ¿Sí? Mira. Tú sabes que... El agua debe estar calientica. ¿No? Además... De bañarnos en el atardecer... Bueno, eso es obligatorio. Porque el mar... Es nuestro cómplice. Este... Yo sé. Te tengo que enseñar algo. ¿Qué? Espérate aquí. ¿Qué? Mira. ¿Cómo vas a hablar? No. Ya va. Mira. Quedó como nueva. Ya vale. Ya va. Bueno, déjame jugar, pues. No. No. ¿Te acuerdas cuando me la regalaste? Tú dijiste que yo no sabía jugar. No sabía hacer nada de nada. Y... Y... Bueno... Yo quiero que veas... Todo lo que... Yo he aprendido... Por ti... Por ti y por nuestro amor. Luego... Yo creo que... ...y se me rompe el corazón. No. 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 ¿Quién me dirá lo que debo hacer si es cuestión de tiempo esperaré? Me dicen que es absurdo que solo piense en ti, que hay otras en el mundo para mí. No voy a hacerles caso, no pueden comprender, que solo guardo el sitio a una mujer. ¿Qué le voy a hacer? A veces es así, es cuestión de tiempo, yo no puedo estar sin ti. Nadie me dirá lo que debo hacer si es cuestión de tiempo esperaré. ¿Qué le voy a hacer? A veces es así, es cuestión de tiempo, yo no puedo estar sin ti. Nadie me miró... ... 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